Y atención amigos, ha llegado el momento del humor a la Quinta Vergara. Y quien lo trae a este escenario es un verdadero maestro en el género. En más de 30 años de trayectoria ha creado personajes verdaderamente inolvidables. Le ha dado vida al Lolo Palanca y al Cuesco Cabrera. Y también le ha dado un nuevo giro al humor a través del Café Concert. Ha dicho que esta noche comienza a despedirse. Pero todos ustedes podrían cambiar el destino. Vamos a recibir con un fuerte y cariñoso aplauso. En reconocimiento al trabajo y a una larga trayectoria. A este gran humorista chileno que vuelve a pisar la Quinta Vergara. El cariño, el respeto y el aplauso que sea grande para recibir a Coco Legrán. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡De corazón! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por este apoyo maravilloso que me brindan esta noche! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! Carlos Gardel, 20 años, no sea nada. Para mí ha sido toda una vida. Gracias por ese cariño, porque entiendo de corazón que mi trabajo que hice en los momentos más duros de este país, cuando estuvo dividido, en algo sirvió. Llegué con humor y también con amor. Nunca luché por dividir a este pueblo. De esa generación soy yo. Soy de la generación de los años 70. Yo no tengo la posibilidad de tirar el pájaro como lo hace este otro compadre. Ya a esta edad, no. Yo soy selectivo. Decirles que... Me siento orgulloso de haber pertenecido a la generación de los artistas de los años 70 de este país. Esa generación castrada de mi país. La que tuvo que mamarse más de 10 años de toque de queda. Por culpa de gestiones de algunos ineptos. Y tuve que mamarme... 10 años de toque de queda, güey. Puta, si no me caso, joven, muero virgen. Y claro, yo me casé en el año 70 con una mina hippie, pues bueno, si éramos hippie en esa época. Era flaquita, qué sé yo, usaba unas lanitas. Le regalaba un collar de mostacilla y hasta me lo pasaba. El collar. Porque yo también era hippie. Creo que ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ha sido la única inversión de mi vida que se me ha duplicado. La conocí con 45 kilos. Ahora pesa 90. Bueno, pero no todo es tan mal. Ahora gozo dos veces cuando se me sube y cuando se me baja. De esa generación soy yo. De esa generación que cuando estaba en esta quinta, algunos animadores de la época sufrían, tal vez con la presión del público, una bota y testiculosis. Y si los huevos escuchaban lo que decía el pueblo, pero se hacían los huevos, ¿me entendí? De esa generación soy yo. Pero bueno. Muchos piensan que porque me he visto de esta forma y ando en moto y disfruto con algunos amigos que tenemos esta locura de poder compartir, porque tal vez estamos tan separados, estamos tan divididos. Tal vez por eso en este mundo todos queremos pertenecer o a un equipo de fútbol, o a un partido político, o a una congregación de cualquier cosa. Yo soy motoquero. A mí me ponen problemas, yo moto. Mi hijo cuando me viene a llegar con todas estas cadenas, dice que más que motociclista se parece a la Shakira. Ya bueno. Pero una locura que va por dentro, una locura que hace ver este mundo al revés. Yo tengo esa mezcla de sangre de español y francés. Por eso veo este mundo siempre al revés. Señor alcalde, no lo había visto. Buenas noches, gracias. Ya, ya, ya vamos a empezar. Mira, yo no me quiero meter en política, Juan, pero cuando hay que hablarla, pues hay que hablarla. Sí, hablemos la canción que está. ¿Para qué vamos a estar con problemas? 20 años que no venía a la quinta y a usted se le ocurre más encima de molerme el hotel donde trabajaba 10 años, por la madre. Mira, yo no me quiero meter en política, pero cuando hay que decir las cosas hay que decir. Es que hay cada cara dura metido en política, Juan. Cada cara dura postulando al sillón presidencial. Muchos todavía están caros para la silla eléctrica. ¿Se acuerdan ustedes, Salinas de Gortari, tan caballerito que se veía el pelado nieto así? Uy, y tiraba las manos y en México le decían licenciado. Esa era esa en Chile, le dicen caradura, pero no licenciado. El color de melo me las vio a mí también. Aparte de robarle a su pueblo, se acostaba con la cuñada, güey, con la cuñada. Frente a esta decadencia, ¿qué crees, está Goyarrí, un escenario, seguir dando saltos como un imbécil? No es mi oficio, no es mi negocio, no es mi profesión. Así son dos. Oye, el Alan García le robó tanto al Perú que dejó a los cholos con el puro suspiro limeño. Yo para serle franco, no es que le tenga bronca a los políticos, creo que hacen su trabajo también. Pero de los políticos, te juro, el único que a mí me gusta, no sé por qué, es el Clinton. No sé, por lo caliente, me gusta. Lo que no se viola lo bombardea, lo encuentra un amor. Qué bien puesto el nombre, Bill. Pero es una maravilla. Ahora, la luz. Si el 72 me pasó igual, la luz. Pero necesito el nombre. Oye, y a propósito, ya que estamos hablando de política, seamos peladores. ¿Viste los pechugas que han dado el saltíver? Llama la atención este país, este país es curioso. Fíjate que la democracia cristiana, con todo el grupo de la concertación, se trajo la idea de Estados Unidos, de esto de las primarias. Y le sale un socialista. ¿Cómo mierda, digo yo, entendí esto? ¿Está bien? Ahora, yo por un lado te digo, me alegro que no solamente haya ganado las primarias, sino que también la presidencia, ¿sabes tú? Si no, ¿cuál hubiese sido el grito de guerra de la concertación? Aunque nos duela, compañeros, todos por el chico. ¿Cómo iba a ser el grito de guerra? Y mira la ironía del destino. Ser presidente de la Cámara de Alta y tan bajito que... Yo no lo veía ni para candidato a Chile Chico, te juro. Bueno, pero a mí en cosas políticas no me gusta meterme. Pero ¿cuándo hay que hablar cosas que... Hay que hablar. No, porque uno puede hablar de cualquier tema. ¿Tuviste la foto que le pusieron en La Nación a la Boloco? Cuando levanta el pecho. Yo no sé si están mandando en ese diario reporteros gráficos o ginecólogos, porque yo no... La verdad no entiendo. Es que este país, yo a veces llego a pensar, mira, yo no sé si yo soy el loco porque ando en moto o el país está loco. Porque este país ha cambiado brutalmente. Saltamos del jabón gringo al que más hay siglos intermediarios, que es el lux y el rexona. Hasta morirse ya en este país no tiene el mismo nivel que tenía antes. Antes tú te morías igual por rasca que fuera y te hacía unos velorios a todo cachete. Oye, te morías y para el lado del sur. Ah, no, si eras hipolítico y te morías y te morías y te ponían pacos, te tiraban flores, hacían discurso de agradecimiento de que el güón se haya muerto para que no siguiera jodiendo en el Congreso. Anda, sabes tú, pero le hacían discurso. Ahora no, güón, te morís, güón, y la cosa es distinta. Te morías y antiguamente para allá para el lado del sur, olvídate como la gente generosa para allá para el lado del sur. No te explico lo que eran esos velorios, prendían parrillas, tiraban tres, cuatro vaquillas completas, una vez un fumigador para alinear la carne. No, te digo. No, es que esa gente, ¿cómo come en el sur? Oye, te digo, a los invitados tenían que sacarle una chanchita con una raqueta de tenis, güón, ¿cómo? De bajativo te regalaba una escalera para que te bajara ahí del water, güón, porque, ¿cómo comí? La viuda podría haber estado triste porque se le había muerto el marido, pero igual estaba preocupado de todos los detalles, que no fuera a faltar nada, que el vinto tinto, que el canapécito, que el pisco, ¿sabes? Porque este país es muy hocicón. Vos no lo atendís bien y empiezan los cosas. No, que el muerto era como la agua. Y esas cosas clasas. Y que parece que la viuda se la comía el que coyunque. Tú desamundines que inventa a un chileno en menos de 24 horas. Ahora se lo atendía bien, olvídate los comentarios. Oye, se pasó el muerto, hoy en la carne estaba blandita y la viuda bien rica como para ponérselo en su conocimiento. Y ahora en otro, ¿no? Ahora no. Ahora te moría lo más dirán, ah, qué mala cuerda. ¿Tú crees que alguien te va a hacer un velorio cuando te muere? ¡Tay, ma! ¿No te apretas la casa para hacer un cumpleaños que abro de chico? ¿No tenemos un tieso ahí? ¡No! No, es antiestético. Pues este es un país en vía de desarrollo, no puede tener sentimientos tan primitivos. No, acá marcáis dos, tres números nomás y compráis servicios. ¡Aló, creo que sé que no está hueá allá! Llega una empresa tipo americana, te agarran al muerto, los visten. Los visten, los maquillan, los afeitan, uy, los dejan la raja, vos. Vos lo miráis por el vidrio, por abajo, no se dice el gallo va para el cementerio o de viaje a negocio, porque te lo dejan deprimir. Ahí lo meten dentro del cajón, bueno, y te lo mandan a una capilla chica, por allá atrás, al fondo, sin ningún rango, como testículo de perro, por allá atrás, al fondo. De esa capilla chica que está en el muerto y se huele más y nadie más. Todos los demás se tienen que quedar afuera, unos fumando, otros borrachándose el trato, y así que así. ¿Por qué picar tanto el trato, digo yo, en los velorios? Se concentrará la pena que dirán. el muerto pasa como a segundo plano, todos los gallos fumando, otros con celulares, se te ha dado cuenta, unos celulares en un velorio. No, yo he visto gallos mágiles con celulares prendidos en un festival de la canción. Y mira cómo manoté, güey, mira cómo manoté. Hay que ser muy gil para traer el celular prendido, ¿no? Por último, lo dejáis en boletería. Oiga, si me llaman, estoy en la fila A17. Lo que pasa es que mi madre está muy enferma y cualquier cosa me gustaría... Y es normal. Así que llega el tipo y te avisa, qué sé yo, pero para calladito nadie se da cuenta. Oiga, sí, sonó la vieja. Pero no celular prendido en un espectáculo. Es que este mundo realmente, a veces, si uno lo mira en detalle, está absolutamente loco, demente. Yo por eso agarro mi moto y vacilo. Tengo ricos amigos, tengo amigos medio rayados, felices, cuando se compra una moto y me van a contar, compadre, me compré una Eritra, me la toca, chete, y de qué color es, bueno, azul. Pero no grite, porque no soy sordo, ¿no? Es que es de un azul fuerte, compadre. Y hay de todo tipo de locos, hay médicos, hay cirujanos, dentistas, hay ingenieros comerciales, de todo tipo de gallos que les gusta esta pasión por la moto. Tengo un amigo mío que viene llegando recién de lunes miel y es veterinario. Dice que a las 12 de la noche le suena el teléfono. Una señora desesperada le dice, por favor, doctor, por favor, estoy desesperada. fíjese que la perlita, mi perra, la puz, no sé en qué minuto de la noche se me escapa del departamento, yo me doy cuenta cuando miro por el balcón para abajo, un chilo degenerado montado en mi pobre perlita. La lengua hacia afuera, gotando gota a gota, los ojos le daban vuelta como si fuera una maquinita de tragamoneda, me tenía loco, la va a matar, la va a matar, doctor. ¿Qué hago, por favor, qué hago, doctor? Estoy desesperada, la va a matar. ¿Cómo lo hago para separarlo? Cálmese, señora. Mire, doble un diario, se acerca al perro y aforrele fuerte en el hocico. ¿Usted cree que irá a dar resultado, doctor? Hágalo. Estoy tan desesperada. Disculpe que lo haya llamado hasta ahora, doctora. Buenas noches, gracias. A la media hora la abeja vuelve a llamar. Ese doctor estoy desesperada, mire, me quiso, mire, le pegué con el mercurio la última noticia, la tercera. Fíjate, hasta con el culo de la cuarta le aforreguen. El perro estaba loco y me lo agradecía. ¿Qué hago, doctor? Estoy desesperada, la va a matar, ¿cómo lo separo? Le dice, mire, cálmese, señora, vaya, agarre un balde con agua fría y se los tira. Y le va a dar resultado, doctor, hágame caso. A la media hora la vieja vuelve a llamar, doctor, estoy desesperado, le he tirado tres baldes, el perro me lo sigue agradeciendo, parece que estaba muy excitado, doctor, y acalorado, pero usted la va a matar, doctor, ¿cómo lo separo? cálmese, señora, cálmese, vaya donde el perro, le levanta la oreja y dígale suavemente en el oído, mi amor, te llaman por teléfono, me está tomando el pelo, no, hágalo, si usted cree que irá a dar resultado, mire, por lo menos, a mí me dio resultado las tres veces que usted me llamó, si hay cosas que pueden molestarle a uno de esta vida, también hay otras cosas que le gustan a uno, por ejemplo, si hay algo que me encanta de mi país son las parvularias, me excitan las parvularias, ¿con qué amor pueden envenenar la cabeza de esos futuros degeneretes? Con esas canciones tan tiernas de amor a serrín, a serrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y le cortan el pescuezo. ¡Qué tiernas canciones! ¡Qué hermosa formación! Y lo llevan de las cotonitas, lo van paseando por las calles, para mostrarles puras luceras. Niños, este es el club hípico, aquí es donde corren los caballitos, los niños que quieran conocer los caballitos, que levantan todos los gallos, levantan la mano, no hay que oro, chico, no sea sapo. Pero antes, lo que quieran hacer pipí, ¿por qué estas viejas presionan para que los gallos men? Yo no sé por qué, mira, tengan ganas, no, tiene que mirar, tiene que mirar, tiene que mirar. Es como la dictadura, la vejiga, te obligan a orinar. La vejiga los metió al baño, a la media hora, abre la puerta y dice, ¡ah! No lo podía creer. Había uno que tenía un desarrollo más allá de la cuenta. La vejiga le empezó a hacer cuchero el elástico de los chitecos, se le soltaron las amalgamas, hizo salir al curso, a ver, ven tú para acá, mi amor. ¿Por qué? ¿Tú papito te han visto ahí? ¿Por qué? Porque tan grande lo tienes para tener siete añitos. Se dice, no le embarren, si yo soy jinete. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Pero como les decía al comienzo, mi vida la tuve que hacer muy temprano. Me casé con una mujer hippie, que igual que yo. Gracias. Y me presionaba el día entero Porque hemos ido evolucionando en el tiempo Y claro, y ahora que Sobrepaso los 52 años La vieja me presiona Que mira como estás de gordo Que haces un chequeo Que no fumes tanto Que el colesterol Que el copeterol Me presiona Me fui a hacer un chequeo No me encontraron nada Pues la verdad es decir Casi nada Porque me detectaron un baricocel En grado terminal En el testículo Y quiero saber lo que es eso Para un gallo de 52 años Psicológicamente te va de la cresta Físicamente te va de contrapensar Y artísticamente me iba al diablo 30 años funcionando como Coco Legrán Y ahora tenés que presentarme Como Legrán a seca Espenca Así es que Le hice caso Me fui a hacer el chequeo Me dijeron La operación irreduible Tiene que ser ya Ahora ya Ustedes creen que mi mujer Se preocupó de mis testículos Para algo Para nada Actuó con esa frialdad simétrica Clásica de la mujer burguesa Esta parte Ay voy a tener que ir a comprarte Entonces unas pantuflitas Tienes que tener unas pijamitas Lo único que quería era ir a comprar Así con la inflamación Para el parque Arauco A comprarme las pantuflitas Los pijamitas Me compro una batita de seda Que me costó el que tenía bueno Y de ahí me acuerdo Me llevaron a la clínica germana Nunca lo voy a olvidar Que maravilla de clínica 60 pisos para arriba Los enfermos se le pierden adentro Había una recepcionista De ojos celestes Rubia Teutona Me quedó mirando Y dijo Buenos días Buenos días ¿En qué le puede servir? Vengo a hospitalizarme Será clinicalizarse Porque esto es clínica No es hospital Tratía en silla y rueda A pie ¿Cuánto pasó Dios? No sé Cálculo 6 de aquí hasta allá 6 por 840 480 mil pesos ¡Ya! La ISAPRE le cubre solamente el 25 Y tiene que dejar un cheque en blanco ¡Un cheque en blanco! Ni a mi madre le había dejado un cheque en blanco en mi vida Bueno, por un testículo No hace cualquier cosa También hace que lo firme De ahí me llevaron a un ascensor enorme Grande Con marca Otis Que te cae una camilla completa Con un tipo tirado ahí Todo de acero bruñido De unos espejos color bronce De fondo Por un minuto pensé que me estaba operando en Nueva York Todos los médicos eran rubros Y respingón a potito parado Más que médicos parecían perritos chau chau Lo bueno como esta En el segundo piso entraron dos médicos conversando Y uno al otro le dice Quien de tu buena vida Guillermo Ernesto Bien Patricio Andrés Uy, ¿y qué tenía el paciente de la 440 que lo despachaste tan rápido? Tenía 100 lucas nomás Yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, Dios mío, de ahí me acuerdo llegué al tercer piso Y busqué mi pieza con afán Era de 315, nunca lo voy a olvidar ¡Qué maravilla de pieza! ¡Qué amplitud! Bueno, entre la cama y la pared habían 12 centímetros Tenía que pasar del agua, así los baños, una maravilla Porque los arquitectos de este país, no te explico lo que pueden hacer Bueno, en 35 centímetros cuadrados Son capaces de hacértelo todo, bueno, todo Baño, ducha, lavamanos, práctico Puedes cagarla, verte los dientes y ducharte a la vez, una maravilla La cama era una cama electrónica marca Daywood Y ahí estuve entreteniéndome un rato con el control remoto Zzz, te lo bajaste Una gana de llevarlo para la casa No pasaron los 5 minutos No pasaron los 5 minutos cuando Entró la primera enfermera, una vieja gorda Con un zapallo que cuando caminaba hacía Y eso a la larga excita Me quedo mirando y me dijo, buenos días Buenos días Vengo a afeitarlo Dije, yo me afeité ya No, me dijo, no es su carita Dije, bueno, si no es su carita será chocapi No se haga la idea El idiota me dijo, es más abajito Oh, más abajito Qué facilidad la vieja para afeitar Sacó un recipiente lleno de la base Sacó una navaja de este porte Despacito señorita, despacio No se le vaya a pasar la mano Y me corte la vida Que todavía la uso Oye, me dejó sin ni un pelito Entre lo gordo y tetón Que estaba parecida a guagua de 8 meses Me veía esquizo Sin exagerar, le estaba como papesebre Al final ya agarré confianza Y le dije, rájate con un poquito de tal Coyada, vamos No pasaron ni 5 minutos De hecho cuando aparece otra vieja Una vieja flaca Comernos carne que un termómetro Y dice, buenos días Vengo a prepararlo para llevarlo a papesón Me puso unos elásticos acá en el brazo Te fijas que te ponen los elásticos Y te pegan y empiezan a chequear aquí Como que miran pa'l techo Como si la respuesta estuviese arriba Yo no voy a mirar también Como le veis que era preocupada Y dice, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no se la encuentro Lo que pasa es que la tengo más abajo No sé, imbécil la vena Ah, la veis, la veis Ahí me pusieron una inyección Que me dejó Parecía dirigente de transporte Nada más De ahí no me acuerdo más Pero Cuando volví a casa Me di cuenta que era importantísimo Por último Cuando uno se va haciendo viejo Hacer lo que a uno le gusta hacer Y darse los tiempos y los espacios Porque este es el único minuto para compartir Seamos claros Es el único Así que yo hago ahora realmente lo que me gusta Después de esa experiencia religiosa Digo, de operación Fue Lo que me hizo recapacitar Y ahora, por ejemplo, tengo esa capacidad De poder decir no a lo que no me gusta Si hay algo que me empelota, por ejemplo Es tener que asistir a un matrimonio un día viernes Viernes Tal vez los sábados Pero un viernes Cuando uno llega cansado a la casa Lo que uno quiere es tirarse en la cama Aprender el televisor Que suene cualquier cosa Y uno Si va Y jugar con un loro No hay un relajo mayor Y a veces el loro te sale inteligente Y no lo pillas Son horas Horas de relajo Eso matizado con un par de punes ¡Uh! Mira No hay pito de marihuana No hay vale un día Nada 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 Se compara a eso Y está ahí lo mejor Cuando de repente se abre la puerta del baño Y aparece tu mujer envuelta en esas toallas blancas Con un sobrepeso evidente Con un sobrepeso evidente Que la mirada y así detrás Y nos avisa la esposa Un oso polar Lo que cruzó Y nos avisa la esposa Y nos avisa la esposa ¿No era para silbarla? La que iba mirando Dice ¿No te vas a vestir? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No te acuerdas que estamos invitados a un matrimonio? A un matrimonio Día viernes Pero un día viernes a un matrimonio Y empieza tu cabeza a hervir Y te empezás a dar cuenta Todo lo que vaya a tener que vivir Y tu vieja ente y sale del baño Y vuelve a salir Vuelve a salir Porque un día matrimonio Estas viejas las complican Ese día se dedican para ellas plenamente Se raspan los callos Se liman las uñas Se depilan Se arreglan Pero quedan como nuevas Por la mirada y decir ¿De qué diablo me disfrazó yo ahora? Porque el cambio es total No, un matrimonio Merita que estas viejas Se depilen Pierna completa Pa' vos que soy el marido Media pierna Nomás hay que tenés que quedarte Con el oso peluche Para el resto del mes Pero si no es Pierna completa Y si tenés la suerte Que el matrimonio A fin de mes Que la vieja está recién pagada Se le pasa la serie Y llega con corte moicano A la casa ¡No! Y tu cabeza parece que va a explotar La vieja entra y sale del baño Y vuelve a entrar Y vuelve a salir Y vos ya sabés Todo lo que vais a tener que vivir Que te vais a tener que encontrar Con esos parientes Que vos no querés ver Porque Pero seamos honestos Porque en la familia Uno no escoge los parientes Te los manda Dios Y a veces hasta te pide disculpas No había otra cosa para mandar Ay Dios mío Y sabés que te vais a encontrar Con la tía Liana Esa vieja resentida social Que siempre tenés problemas Que se cree Lola Con la cara estirada Con silicona En la pechuga En el traste Tres novios se la han corrido Los tres alérgicos al plástico Y la vieja entra y sale del baño Y vuelve a entrar Y vuelve a salir Y tu cabeza parece que va a explotar Porque ya no sabés Ya no sabés Lo que tenés que hacer Y empezás a recordar Todo lo que te va a pasar ahí Que te vas a encontrar Que se yo Con la tía que te cae mal Porque te pegaba Cuando eras cabro chico O te vas a encontrar Con esa tía media casquibana Que se yo Porque seamos honestos No hay familia Que en este país No tenga una prima casquibana O un primito fleto Y la abuela Van a estar ahí No se vayan a reír Del tío Miguel Porque el tío Miguel Más bien es delicado El viejo no es delicado El viejo es fleto Y esos matrimonios De día viernes Estáis fijados Que son una lata Un día sábado Te creo Pero un viernes Son una lata Y O hay visto Como son Son matrimonios En clase media Que son Como son generosos Los gallos Son matrimonios Bien abundantes Con hartas cosas Pero Puras cuestiones baratas Pero harto Uno de esos canapés Que lo hace la misma vieja Y que le voy a hacer Unas pastitas Que eso Lo hacen Rendir con panita molía Y esos jugos Que dicen Ambrosoli Para un litro Cuatro le echas Así que ya saben Que te van a encontrar Con el padre Y la novia Que se dejó Barzando Y la fiesta Va a ser en el club Y que club El viejo no tiene Un decreto Va a caerse muerto Al final La fiesta La hacen en la casa De la novia Y como la casa Es chica Encarpan Y todo es de lona Las murallas De lona El techo De lona Las puertas De lona Todo es de lona A medianoche El viejo dice Que la fiesta La hizo a todo trapo Y no podía decirle No era cuestión nada Claro Las viejas Que quedan Sentadas En la terraza Esas viejas Quedan bien Pero Las que quedan En el jardín Sentadas Con esa silla De pata flaca Empiezan a hundirse Se le dejaron Empiezan a parecer Se parecen Al Titanic Así me hacen Al final Le queda una teta Como Ice Pero así De arriba Le vea No Una mujer Que entra Y sale del baño Y vuelve a entrar Y vuelve a salir Y tu cabeza Parece que va a explotar Te metí al baño Y dice ¿Quién crees Te estuvo comiendo macha Acá en el baño Que dejaron todas las conchas Tiradas en el piso Y la otra te queda mirando Y dice No, ya estaba comiendo macha Fui yo que me corté La uña a los pies No te digo lo que es eso Del novio Que te puedo hablar Del novio El novio La única gracia que tiene Que el gallo Fuma Pero que tenga así Un que no Que yo quiero dedicarme No Fuma Y fuma Pluta fumando Y fuma Y eso Fuma Y tú te das cuenta Y mira La fiesta Puede ser Más o menos Pero lo que realmente Llama la atención Es la ceremonia religiosa Ojo Como el chileno Agrandado Se rinde a esas iglesias De centro Que parecen basílicas Para tres mil personas Con suerte Llegan ochenta viejas Y para ochenta viejas Por cristianas que sean No le van a prender La calefacción Así que Todas las mordes frías Pero en la fiesta Hay cosas que yo No las soporto Por ejemplo El vals de los novios Se cuesta a mí Me patea Y me paro y me voy Porque ¿Qué gacha ese gallo Que es representante De la papafita Y el quechú Lo que es un vals Un buen que con suerte Reconoce el ritmo Amarajame la mañana Nena Amarajame la mañana Nena Háganlo bailando Pero no Le enchufan el vals Y tiene que salir a bailar Y parece que estuviera hecho caca No tiene gracia para nada La novia Con una cara Que no sabe Que cresta Pasa O le da vueltas Y todas las viejas Ay Que se ven amorosos No Los parientes que están medio cosidos Y siempre hablando cosas que Sá, 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 sá compadre Yo, 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 yo quisiera hacer un brinde por nuestro presidente, compadre Porque estoy orgulloso, orgulloso, orgulloso De que haya invitado al rey de España a la isla de Pascua Territorio chileno No, 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 si, si hubo compadre El rey compadre está Asas. Fascino. Dijo. Dijo, mi amigo. Dijo. 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 ¿Qué le dijo? Dijo. Cómo te quieren aquí en la isla, Eduardo. Y el presidente le dijo, po, 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 ¿por qué mi rey? Pero, pero no, no es mariquita, sino que porque el otro era rey. Po, 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 ¿por qué mi rey? Y el rey le dijo, coño, por la cantidad de monumentos que te han hecho en la isla, tío. Ay, qué vida. Pero como te digo, a mí lo que me gusta es la ceremonia religiosa porque uno va y se preocupa y habla con el cura. Y siempre esas iglesias de centro están a cargo de curitas ya viejitos, unos curitas jubilados ya con mal de Parkinson. Así que te dan ganas de llevarlo para la playa para que te saco de las toallas. Pero de esos curas buena persona. Que se hace amigo a uno de él y te invita a su despacho, a una oficina de una pobreza franciscana. Un televisor en blanco y negro, todavía están viendo combates, güey. Un perro grande que fue llenado en la vicaría. De Lara, lo puro uniformado, no me hicieron. Pero es simpático el perro. Me contaron algo que estaba medio mal el perro, que al echarse llora, fíjate. No saben si es displasia lo que tiene o debe ser, qué sé yo, artritis del perro. Al echarse llora. Después le estuvieron haciendo un análisis y descubrieron que el problema del perro era el sobrepeso. Porque al echarse se ha aplastado los rabanitos. Y tantos años el chaval, si es lo rabanito, que le vino un alzheimer al perro y ya está jodido. Enterra los huesos en el día, después en la noche no se acuerda donde Cristo lo dejó. Y ladra y llora y el cura no sabe si le duelen los rabanitos. Tiene hambre y la historia es más triste que la cresta. Pero al final termináis siendo amigos. Y llegáis al matrimonio y yo te digo, cura, de vuelta, hermano, se manda un sermón. Y nadie entiende un carajo porque un rebote adentro de ese hermano. En esta situación que ordenamos público. Y yo digo, Dios, ese amor. Y esa contentividad del cielo santo, histórico. Y yo digo, chicas, tantos años en la fe. Y vos mirá y no cachai uno y no falla ese viejo flaco. Con menos potos que un chuso, compadre. Yo sigo malado. Se ve que es caballero, pero yo te digo, si le pica una presa se rasca igual por debajo del abrigo. Él cree que no lo cacha nadie, pero lo delata la cara de felicidad. No falla esa lola ventañera con el traste para el lado del pilar de la iglesia, arreglándose los calzones para que no le quede el cachete cuneteado. Los parientes del sur mirando la bolsa, quiero terminar esto, cuneteado de hambre. Todo el mundo en otra. ¿El novio qué te puede hablar del novio? El novio lo único que hace es que él fuma. Pero que tenga así un... No, él fuma. Y hasta en la iglesia estaba fumando y le llegaron los amigos, ¡Uy, voy a pagar el cigarro que te van a casar! Y con los nervios se guardó el pucho prendido en la chaqueta. Y el cura que no paraba de hablar. Y el hermano... ¡Oh, si llamo, tú eres cristián! De Roberto Marcillo, Patricio y Andría, se unen y están ponen. Dijo San Matío, de lo cual está el señor todo, votándonos y le damos. Oye, ¿y le salía humo de la chaqueta del novio? Parecían efectos especiales. El cura se puso nervioso, quedó mirando a los novios, los declaró, parido y mujer. Y se fue donde el novio y le dijo, pa' callado en la oreja, mira, yo he cazado a gallo ardiente, pero vos te pasaste. Bueno, chiquillos, gracias. Gracias por ese tremendo cariño que me brindaron esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Ojalá nos podamos volver a ver algún día. Por mi parte, es todo decir buenas noches, muchísimas gracias y que lo pasen muy puro, muy bien en esta hermosa fiesta de festival. Fuerte, cariñoso, el aplauso. Para Coco Legrán, que ha traído su agudo y singular humor a la quinta venada en esta noche monumental, donde una vez más triunfa en este escenario. Fuerte, cariñoso, el aplauso para uno de nuestros grandes humoristas, sin lugar a dudas, un gran comediante. Un artista que define su profesión como oficio, el oficio especializado de un hombre del espectáculo con 30 años de escena, para decir al diablo con todo. El rey del espectáculo unitario de esta noche no se puede ir de la quinta, Margaras. porque el gris es unánime al gaviota para Coco Legrán. Coco Legrán. Más que merecido este reconocimiento después de 30 años de larga trayectoria y de hacernos constantemente reír y disfrutar de lo que somos los chilelas. el carlista se nos va o se queda. ¿El carlista se nos va o se queda? el carlista se nos va o se queda? El espectáculo es unitario y ya lo ha presentado todo en escena. Más de 45 minutos ha estado con nosotros regalando el humor de su larga experiencia en tantos y tantos escenarios. Y vuelve Coco Legrán al escenario de la quinta Vergara para agradecer este cariño. Coco Legrán. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Había muchos que podían pensar que... Gracias, compadre. Gracias, muchísimas gracias. A lo mejor para muchos podía ser una locura que yo planteara un humor de Café Concert en una quinta con casi 20 mil personas. ¡Cólo, cólo, cólo, cólo! ¡Cólo, cólo, cólo, cólo! ¡Cólo, cólo, cólo! ¡Cólo, cólo, cólo, cólo! ¡Cólo, cólo, cólo! ¡Cólo, cólo, 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 cólo! ¡Cólo, cólo, cólo, cólo! ¡Cólo, cólo, 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 cólo! ¡Cólo, cólo, 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 cólo! y que el público chileno así no lo permitiría. Y aquí está el reconocimiento, Coco, porque la Quinta te quiere, porque tu país te idolatra como te gritan las graderías de la Quinta Vergara. La verdad que lo que ustedes piden no está a nuestro alcance. Pero me gustaría mirar a la autoridad, me gustaría contar con la aprobación de todos. Y ver si se puede hacer la excepción. Señoras y señores, para mí es un gusto poder decir que la máxima autoridad de Viña del Mar, don Rodrigo González, alcalde de esta ciudad, otorga en forma especial la gaviota de oro a Coco, Legrán. Por primera vez en este 41º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el primero del milenio, cuando entregamos la gaveta de oro a los grandes triunfadores en este nuestro gran festival, la primera y única gaviota de oro esta noche para uno de nuestros grandes artistas, un hombre que ha dejado su talento en el escenario, la gaviota de oro, para Coco Legrán. El amor es más fuerte. Nunca había visto a Coco llorar. Este Coco, el más querido, el más famoso de nuestro país. O sea, eso es una gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias de corazón! No estaba preparado para tanto cariño O a lo mejor yo era el que desconocía Todo el cariño que tenía mi pueblo La verdad que no sé A veces pienso que tanto amor puede llegar a doler Gracias, buenas noches Y no puedo seguir hablando Chao, muchísimas gracias Gracias Chao Coco, felicidades Qué lindo triunfo esta noche para el humor nacional Y para un artista de 30 años de cena